¡Como! ¡Así! Fíjate como es ¡Como! ¡Alto jubiloso otra vez! ¡Y por tres! ¡Loro de los altos! ¡Empócate papá! Venimos a bailar y agózalo otra vez Con este ritmo fiel a lo tienes que mover Venimos a bailar y agózalo otra vez Con este ritmo loco te tienes que perder Aquí pensamos La página de ritmo no la podemos parar Venimos a empezar a bailar Con este ritmo loco te tienes que bailar Que la máquina de ritmo se empiece a sonar Bueno, bueno, bueno Atención a la gente en casa también, eh ¡Vale ahí, eh! Que levante la mano el que quiera bailar Prendete a la máquina de ritmo levantando la mano Báilalo conmigo Prendete a la máquina de ritmo levantando la mano Báilalo conmigo Prendete a la máquina de ritmo Tomado de tu cintura yo lo bailo contigo Prendete a la máquina de ritmo Tomado de tu cintura yo lo bailo contigo Y las manitos vienen ahí Todo el mundo haciendo así Prendete a la máquina de ritmo levantando la mano Báilalo conmigo Prendete a la máquina de ritmo levantando la mano Prendete a la máquina de ritmo levantando la mano Báilalo conmigo Gracias por hacernos vivir esto tan lindo A toda la provincia, loco Gente de Santa Fe de Santiago Salta Jujuy A toda la gente de Chaco que se reporta, loco A toda la gente de Corrientes que se reporta, pero a full A la gente de Uruguay también, loco Muy pronto vamos a andar por allá Música Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado dolor en mi corazón Y hoy ya no quiero verte más Con ritmo a cumbia Música Música Los altos cumbieros Los altos cumbieros te vuelven a acompañar Para vuelves a enamorar Música He tratado de olvidarme de ti Y de esos momentos de amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te sucede Cada palabra contaba pasión Y vuelva a sentir que me falta tu amor Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Quiero que el tiempo me ayude a olvidar Aquella vida que te superas Y las manitos ven arriba con delante ahí Que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Y que nunca más yo te vuelva a encontrar Y con el tiempo te puedo olvidar Óyelo bien Te puedo olvidar Nunca más No quiero verte nunca más Has dejado dolor en mi corazón Y ya no quiero Verte nunca más Y nunca más No quiero verte nunca más Has dejado dolor en mi corazón Y ya no quiero verte más ¡Ez! 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 Y las palmas en casa ¡Pah! ¡Paa! ¡Para la vida arriba y arriba! ¡Para toda la gente de Uruguay! ¡Ez! 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 Baila, 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 salía Para toda la gente ¿Y quién te mueve? ¿Qué, qué, qué? La rama te mueve La rama te mueve Canta la gente dice Y qué linda que estás Qué linda que estás, mi amor Quédate conmigo, vamos a bailar Yo quiero que tú bailes Tú bailes sin parar La burga de la rama Que empieza a sonar Cómete mi amor Bóquete para mí La burga de la rama Cómete para mí Cómete mi amor Bóquete para mí La burga de la rama Cómete para mí Yo quiero que tú bailes Tú bailes sin parar La burga de la rama Que empieza a sonar Yo quiero que tú bailes Tú bailes sin parar La burga de la rama Que empieza a sonar así Cómete mi amor Bóquete para mí La burga de la rama Cómete para mí Cómete mi amor Bóquete para mí La burga de la rama Cómete para mí Escucha Y ahora que no salta Tiene cuartos saltando ¡Zap! 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 Esto dice Ay, esa gata Cómo sigue bailando Esa gata Cómo sigue meñando No de mí no para de gozar Para un lado y para los dos sin parar Esa gata Cómo sigue bailando Esa gata Cómo sigue meñando Ella no va de mí no para de gozar Cómo sigue bailando A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyen de atrás Suavecito para abajo el meñadito Suavecito para abajo despacito A esa gata le gusta meñar Y que los pibes la apoyen de atrás Dice Y se acabó Las palmas arriba Amor 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 Por segunda vez ¿Qué? ¿Y quién te mueve? ¿Qué? 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 La rama te mueve La rama te mueve Para toda la gente de todo el país Gracias por la buena onda Palmas arriba y arriba y arriba Y hoy me he dado cuenta Que te amo Y que nadie te amará Como yo Dice Y estoy enamorado De ti Y no podría vivir Sin tu amor Tus caricias se alivian A mi corazón Y ya no sé Qué haré Sin ti mi amor Y las palmas en casa Y las palmas arriba San Luis San Juan Dice Nadie te amará Mejor que yo Eres tú mi vida Eres mi pasión Nadie te amará Mejor que yo Eres como un caramelo Mi dulce amor Nadie te amará Mejor que yo Eres tú mi vida Eres mi pasión Nadie te amará Mejor que yo Eres como un caramelo Mi dulce amor Mi amor Y las palmas en arriba Mueve 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 Bien sensual Y que no salta Es un amargo ¡Suelta! ¡Mueve! 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 Y se baila con las manos ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Mueve! 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 Y suena, suena El arreglado para ti Y baila en todo como lo hago yo Baila en mi cumbia Esta cumbia Baila así Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera Pa' que mueva la cadera Pa' que mueva la cadera Esa chichi la noche entera entera Y las palmas, pa' las palmas, pa' Y la mueve, mueve, mueve Se baila así, papá Bien sensual No se anda acá pa' acá Bien sensual No se anda acá pa' allá Bien sensual Baila en mi cumbia La mueve, la mueve Baila en mi cumbia La mueve, la mueve Baila en mi cumbia Y sigue, sigue, sigue Y que sigan las palmas Todas, todas las palmas arriba Un saludo para toda la gente De zona sur, zona norte, zona este, zona este Esto sigue Y dice así Y baila coquito para mi ¡Cumbia! Las manos arriba y arriba Y ahora Y ahora El que no salta en su norte Y va saltando ¡We, we, we! Y dice, dice Y todas las manitos bien arriba haciendo palmas Todas las manitos bien arriba haciendo palmas Porque esto dice Cubia va, cubia Vienes como tú quieras Ponte a bailar como tú quieras Y las manitos a ver Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas las bailan así Con las manos ahí Con las manos ahí Los pibes y las pibas las bailan así Y baila Pa' acá, pa' allá Pa' acá, pa' allá Y esto dice ¡Muévelo! Y ahora las mujeres ya queremos ver su bola Comenzando este meneo Para no suave, 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 pa' acá Oh, suave, 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 pa' acá Oh, suave, 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 pa' acá Y mueve tu culo Muévelo, mueve tu culito Muévelo, muevelo Cumbia va, cumbia, cumbia Vienes como tú quieras Ponte a bailar como tú quieras Y las palas Pa, pa, pa Y sigue, sigue El arrebato mío ¡Muévelo! ¡Y esta cal que te mueve y te mueve Esta cal que te mueve y te mueve Te mueve y te mueve Y las manos arriba, las manos arriba Y arriba, y arriba Y empieza el show de una ventana Y esto dice ¡Muévelo! Y ahora bailando la copia Baila así para esta cal pa' bailar Que te hace gozar Vamos nosotros para bailar Y las manos bien arriba, bien arriba Y las manos bien arriba, bien arriba Y dice ¡Mátalo, Kuki! Eh, don López No me da una de cal Y ahora El que no se anda Escuchando, se está dando Que se escuche bien fuerte Y eso dice Y ahora ¿Quién no se va a bailar? Una de cal Y el que no se va a bailar Queremos ver Y todas las manos arriba y arriba Todas las manos arriba Dice Este ritmo está re-viola Pa' bailar Este ritmo está re-viola Pa' bailar Pero primero Pero primero paso por el corralo Pa' buscar una de cal Dice Pa' buscar una de cal Dice Este ritmo está re-viola Pa' bailar Este ritmo está re-viola Pa' bailar Primero Pero primero paso por el corralo Pa' buscar una de cal Dice Pa' buscar Y la manito bien arriba Y nos vamos de gira Moviendo la mano La capa Y nos vamos de gira Moviendo la mano La capa Y nos vamos de gira Soltando Soltando Y ahora Quien te hace bailar Una de cal Y quien te hace bailar La manito bien arriba Y nos vamos de gira Y ahora bailando la cumbia Bailo sin parar Esta capa Baila Que te hace gozar Dice Vamos todos a bailar Porque ahora bailando Yo bailo la cumbia Bailo sin parar Esta capa Baila Que te hace gozar Dice Vamos todos a bailar Vamos Y que se escuche bien Por cierto que dice Y ahora Quien te hace bailar Una de cal El quien te hace bailar Una de cal Y ahora Boca El que no salta De river Saltando Que se escuche bien fuerte Y dice Jumbia Jumbia Pa' los pies de la rama Que están todas acá Masi Ricky Paraguay Hermano Ariel Caldani Dice Queremos ver Todas las manos arriba Y arriba Todas las manos arriba Dice Este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero paso por El corralón A buscar una de cal Puede Dice A tomar una de cal Este ritmo te reviola Pa' bailar Este ritmo te reviola Pa' bailar Pero primero paso por El corralón A buscar una de cal Dice Pa' tomar la manito Bien arriba Dice Y nos vamos de gira Moviendo las manos La capa Y nos vamos de gira Moviendo las manos La capa Y esto es Y ahora Quien te hace bailar Una de cal Y que te hace bailar Una de cal Almas arriba Y arriba Y arriba Con la mano Bien arriba Y arriba Los hichas de boca Y los hichas de rive Y los hichas de fantástico No te enganches Y las manos arriba Y arriba Y arriba Haciendo así 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 De acá Vaya De acá Vaya Y empieza a sonar Y es que no es santo Wey 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 Uy Ya La duple Palmas arriba Y arriba Y arriba Uy Ya Vamos la banda Sigue Así 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 Subes, 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 beneando la colita Ven dime lo que quieras yo te voy a dar Si quieres el anito yo te doy sin bajar Dale duro, dale sin bajar Chupa los manuta que los vas a disfrutar Dale duro, dale sin bajar Compare, no acabes, no pareces chupar Dale duro, dale sin bajar Brano el timito a vos y me guay Dale duro, dale sin bajar Despacito, despacito te lo vas a demostrar Y otra vez, y otra vez Con las palmas arriba Te haciendo palmas, te haciendo palmas Palmas, palma, 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 palma Palmas arriba y arriba y arriba Y esto se llama Mi cama te extraña Y dice de esta manera Para Lory, para Nadia que fue mamá Para Yali Y dice Es imposible Ya no puedo estar sin ti Y la palma hacia arriba Es sobre la naturaleza Yo no puedo estar aquí Y esta por favor Por favor, otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Nunca más te extraña De mal, ya no Vuelve otra vez Toma, 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 licencia Oye, mi sabá Si te lo sigo, sabes que de incendio Y no lo sigo, ya no puedo tardar De tejer Y tu mirena Quiere la aspiración Para que eres el tema Y la palma hacia arriba Tan gradíame justamente por ti Es que a de de madura me ponía sin ti Vuelve a mi lado ni en la noche es así Sabes que sin ti ya no podría vivir Ya no podría vivir Sin ti Es imposible Ya no puedo estar sin ti Y la palma hacia arriba Es sobre la naturaleza Yo no puedo estar aquí Y esta por favor, otra vez Mi cuerpo ya no sabe qué hacer Nunca más te extraña De mal, ya no Vuelve otra vez Palma hacia arriba Y arriba Y arriba Toda la vaca Con las manos Arriba Los hinchas De mal, ya no Y la palma hacia arriba Y esa vez Toma Oye, Elisabal Desde los muros Sabes que te necesito Y no lo tengo Ya no puedo estar Sin verte Y tú mi mena Mereza aspiración Para hacer este tema Sangra mi ama Justamente por ti Es que a de madura me ponía sin ti Vuelve a mi lado ni en la noche es así Sabes que sin ti ya no podría vivir